hola a todos hola a todas bienvenidos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy como pueden ver estamos en un lugar muy bonito estamos en un lugar bonito en lugar tranquilo donde les mostraré un addon un mod para minecraft porque para mí todavía sigue siendo poco edición así que vamos a cambiar un poquito la cámara para que vean a qué me refiero muy bien ya estamos aquí de vuelta y vamos a ver cómo pueden ver el mod nos agrega una característica muy especial más que nada la característica que nos agrega es que cuando ustedes tienen un ustedes llegan a tener un tótem en este caso aquí está como pueden ver es algo diferente está como decirlo vamos a comer lo que se vea padre de momento sólo nos agrega ese tótem no hay otra característica diferente o nueva sería de momento lo que nos agrega pero ustedes estarán pensando cuál es la diferencia de este bueno todos ya sabemos qué es esto a una manera muy bien el tótem nos agrega bueno es un tótem de inmortalidad como común y corriente pero nos agrega el tótem con una vista diferente que obviamente es la de pues como pueden ver la de mario bros vamos a lanzarlo por aquí miren más o menos pondré la cámara así para hacer un pequeño zoom y ustedes puedan ver cómo a ver yo creo que mejor de este lado miren así ahí haré un pequeño zoom para que vean ver pueden ver cómo es ese icono flotante bonito precioso como pueden ver todos conocemos las setas de mario obviamente todos conocemos las setas de mario entonces se ve muy padres y la verdad es que si se ve mucho muy padre pero bueno una vez que nosotros lo utilicemos tiene una característica especial hoy quiero ver la animación otra vez pero como pueden ver este viene siendo lo que nos agrega esto es lo que nos agrega este mod pero si es funcional si se supone que nos bastó algunas imágenes de cómo se vería así que en este momento vamos a cambiar las cosas hay me equivoqué bueno tengo la costumbre de hacerle así está este modo también listo sí 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 tengo la costumbre de hacer eso ok vamos a ver cómo pueden ver uno puede ir tranquilo así como si nada tortugas a ver a ver vamos a irnos un poquito al agua vamos a nadar un poquito se supone que cuando uno está nadando tranquilamente este tótem nos funciona obviamente como un tótem normal simplemente que tiene lo que viene siendo ok y a ver a ver a ver quisiera probarlo primero quiero probarlo primero por una caída a ver a ver a ver vamos a irnos por yo creo que como por aquí si quisiera probarlo más bien en una caída alta yo creo que sería correcto si nosotros nos vamos por acá y ustedes dirán no lo hubieras probado en esa parte de allá quién sabe qué pues sí es cierto uy está muy alto uh ok 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 tenemos nuestra primera caída tenemos aquí nuestra segunda caída a ver ah rayos ok ok falta una más falta una más se supone que con esta ahora sí funciona no manches hasta tiene el sonidito oh restencia de fuego ok no manches tiene el sonidito o sea literal a ver uy aquí estaría muy bien a ver a ver a ver a ver tiene el sonidito de no manches que chido tiene el sonidito de mario ok sí sí como el del juego literal jajaja ok eso va a tardar un ratito ok saben está el chido también o bueno pero creo que tendría que hacer con una carne podrida de zombie vámonos por aquí vámonos por acá a ver ah rayos me falta un poquito jajaja bueno como vieron ya si funciona excelentemente bien el modo de la don y está padre porque hasta tiene soniditos a ver no manches que chido o sea literal tiene el sonidito de mario o sea o sea ok vamos a probarlo una vez más ya después lo probamos otra vez pero estando en el agua ah no manches uuuh jajaja ok sí funciona jajaja uuuh no manches a ver ok vamos a irnos a un lugar del agua ahora para probarlo en una inundación digo imagínense un monte de inundación no 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 habrá un que quisiera probarlo también en un cactus pero creo que no hay cactus por aquí uuuh bajamos uuuh ok yo creo que carnes donde esta la carne 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 Aquí está Carne podrida Y después un Cac Tus Ahí está Y ya nomás Sería cosa Ok, miren, ya lo puse En nuevo survival Adiós Ah, no manches Bueno Baby Ok, volamos esto Se supone que esto hace que te baje más rápido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentarlo ahora con este tótem Nadando como normalmente Estamos nadando Estamos aquí así ¡Woohoo! ¡Qué chido! Nadando por aquí Nadando por allá Se supone ¿Cuánto le falta? Ya miren Oh, tenía que ir a pescar Ok Estamos nadando ¡Oh, no! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡No! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah! Hay un Ok Ok, aquí hay un esqueleto No tenía planeado eso Aparte de que tótems Ya no tengo más tótems Uy, ¿qué es eso? Una araña Ok ¡Viene para mí! Un creepercito Ok Esto está interesante Quiero ver ahora que me quiten vida Por medio de los zombies locochones La noche de Minecraft La oscuridad Pero viene un creepercito También Ok ¿Qué pasó? ¿No me pega? Ok Ok, ok Acá hay Oh, ¿qué es eso? ¡Uh! Bueno, no tienen absolutamente nada que ver esto Pero Oh Vámonos por acá Uy Bueno, tenemos nuestro último tótem de salvación Y con esto sería nuestro último tótem de salvación Sube Sube Ahí está Arañas De Minecraft Vamos a irnos a por acá Ok Ok, ya no me vio ¿Qué hay por aquí? ¡Uh! Pilo good ¡No! Bueno Ya vieron el mod Ya vieron que funciona excelentemente bien Lastimosamente me mataron Pero bueno chicos Pero bueno chicos Como pueden ver Este ha sido el mod De Tiene un nombre en especial El mod El no El mod Tiene por nombre Bueno Bueno, en inglés es One Up Mushroom Totem Este Eso sería En Vaya En inglés Que en español sería como El El hongo El totem de hongo Algo Algo así Algo así Algo así Pero pues ya vemos que Está padre Está padre O sea Si está chido Porque hasta eso Déjenme ver si me puedo regresar Sinónimo Está chido Porque hasta eso Vamos a verlo una vez más Tiene Lo que viene siendo La animación Tiene la animación Tiene lo que viene siendo Tiene lo que viene siendo Los sonidos O sea Está Muy padre Y eso es algo que Normalmente No tiene Me llevo un cactus Ahí está Vamos Ok Miren Vamos a volar esto Quiero ver Una vez más La poderosa animación Pero en este caso Quiero ver la animación Así Vamos a ver Vamos a ver Aquí viene Aquí viene Aquí viene Uhhh Jeje Está bien Increíble Bueno chicos Yo me despido Bueno chicos Yo me despido Por este pequeño Y grandioso Video de las poderosas Vidas de Mario Nos vemos En un siguiente Video Antes que nada Quiero ver si Quiero ver si Sale algún Mob Que me quiera Matar Alguien No hay alguien Por ahí Que me quiera matar Arañita Estoy yo aquí No me quieres Matar Oh no Auxilio Ahí viene la araña Oh no Ah no Ah no Ahí viene la araña Oh no Ella se cansó Ya no Oh Uy Bueno chicos Este es el modo De la inmortalidad Ya que estamos Ya que estamos en eso De Mario Bros Y todo eso De la película Que está increíble Y se las recomiendo No nos vemos Viene otro más A la pelea Vamos a ver Quien puede Contra todos Adiós No nos vemos